Por primera vez durante este año, Puerto Montt despertó con una capa de humo en distintos sectores del sector alto de la ciudad, lo que evidenció la presencia de incendios forestales en las cercanías del radio urbano. Juvenal Bosnitz, jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF Los Lagos, precisó que actualmente se registran cinco focos en las cercanías de Puerto Montt. ¡Gracias!